Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén Y vamos con alegría, con libertad, con gozo A exaltar el nombre que es sobre todo nombre, amén Vamos con las palmas Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán Los rojos saltarán, los muertos vivirán Las tinieblas huirán, por ti yo grito Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre Libre para correr, libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Soy libre 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 Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán Los rojos saltarán, los muertos vivirán Las tinieblas huirán, por ti yo grito Soy libre Soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre, soy libre, soy libre I am free to run, I am free to run I am free to dance, I am free to dance I am free to live for you, I am free to live for you I am free, I am free, I am free I am free to run, I am free to run I am free to dance, I am free to dance I am free to live for you, I am free to live for you ¡Suscríbete al canal! 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 Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Solo por ti Mi alma clama por ti Cántalo de nuevo, mi alma clama Mi alma clama por ti Clamamos por ti Jesús Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Clamamos por ti Jesús Mi alma clama por ti Clamamos por ti Jesús porque te necesitamos Señor Clamamos por ti porque dependemos de ti Señor Dependemos de ti Señor, te necesitamos Señor Tú eres la fuente Tú eres el único que puede saciar nuestra sed Saciar nuestra alma Solo tú puedes llenarnos Señor Con tu río de agua Señor Que nunca se acaba Con tu río que fluye Señor y nunca termina Señor Pero solamente tú puedes llenarnos Señor Pero solamente tú puedes llenarnos Señor Completamente nuestro ser Señor Por eso clamamos por ti Jesús Jesús Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Tú sabes que cuando dices poderoso Dios Dios se hace poderoso Así que cántalo, decláralo Poderoso Dios Decláralo Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Clamamos por ti Jesús Poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Clamamos por ti Jesús Clamamos por ti Jesús Clamamos Señor Por el toque de tu Espíritu Santo Que hemos venido a exaltarte Jesús A exaltarte un nombre Precioso nombre Hermoso nombre Lindo Majestuoso Sin igual nombre que su eterno Aleluya A ti hemos venido a alabar Lindo 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 Eres tú Gloria Gloria Yo te doy Jesús Jesús Lindo Lindo Eres tú Gloria Gloria Yo te doy Jesús 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 Lindo Lindo Eres tú Gloria Gloria Yo te doy Jesús Jesús Lindo Lindo Eres tú Gloria 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 Yo te doy Jesús Jesús Lindo Lindo Eres tú Gloria Gloria Yo te doy Jesús Jesús Me llevas Delante del trono Muestra tu belleza Yo quiero ver tu rostro Dios Me llevas Delante del trono Muestra tu belleza Yo quiero ver tu rostro Dios Me llevas Delante del trono Muestra tu belleza Yo quiero ver tu rostro Dios Me llevas Delante del trono Muestra tu belleza Yo quiero ver tu rostro Dios Yo solo Yo solo quiero verte aquí 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 Y que ven los ángeles Que se tienen que postrar Y que ven los ángeles Que les hacen cantar santo Y que ven los ángeles Que se tienen que postrar Y que ven los ángeles Que les hacen cantar santo Y que ven los ángeles Que se tienen que postrar Y que ven los ángeles Que les hacen cantar santo Santo, santo Dios poderoso Santo, santo Dios poderoso Santo, santo Dios poderoso Santo, santo Dios poderoso Dios poderoso Jesús 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 Amado Es el más bello Entre millares y millares Mi amado Es el más bello entre millares Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Yo estoy aquí en medio de la alabanza, estoy aquí en medio de mis hijos, estoy aquí dándoles un abrazo, estoy con mi presencia sanando, estoy con mi presencia tocando, estoy con mi presencia consolando. Así que iglesia recibe, recibe lo que el Señor tiene para ti y allí donde tú estás puedes levantar tu voz y decir a quién y por qué estás clamando ese nombre de Jesús. Jesús, abre tu corazón y mira Jesús, Jesús aquí estoy porque, Jesús aquí estoy, te necesito porque, Jesús necesito, Jesús gracias. No sé a qué has venido tú, pero Él lo sabe y Él quiere escucharlo porque aquí está, su presencia está en medio nuestro. Así que sigue clamando, Señor. Jesús, Jesús. 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 ¡Muchas gracias! Jesús, Jesús, clamamos, clamamos por ti, Jesús, Jesús, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro deseado. Oh, tocaste el lugar, Espíritu Santo de Dios. Jesús, muévete entre nosotros, sopla tu aliento de vida. Revive huesos secos, Jesús, toca cada corazón, Señor. Sanando heridas, sanando tristeza, levantando el alma herida, el alma rota. Oh, Señor, oh, Jesús, ven con tu presencia. Inunda nuestra alma, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Oh, Jesús, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro amado. Tú eres nuestro amado, te amamos, te amamos, te amamos, Jesús. Tú eres nuestro amado, tú eres nuestro amado, Señor. Señor, Jesús. 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 Gracias por ver el video